El regalo más difícil Querer sin lastimarse La bronca que nos deja Elevarse No sé lo que pedirá Inventó la inseguridad Dame aire Que me quiero quedar No te haces, no me haces Que el amor sabe andar libre Si estoy en tu tiempo El amor se da Te quiero libre Así es mejor amar Así es mejor Ligera de cadenas Nadie tiene la culpa Quiero que entiendas Nena El amor sabe andar Pero nos enseñaron Lo más fácil Voy cutear No te haces, no te haces Que el amor sabe andar libre Si estoy en tu tiempo El amor se da Te quiero libre Te quiero libre Así es mejor Así es mejor Amar amor Así es mejor Te quiero libre Así es mejor Amar amor Amar amor Amar amor Amar amor Amar amor Amar amor Así es mejor 焦 Te quiero libre Así es mejor Te quiero libre Así es mejor Así es mejor Amar amor Amar amor Udse entonces Así es mejor ¡Gracias!